Música Y con esta vida chileña saludamos a todas las florecitas de nuestra pequeña y seca y del mundo entero Música Y como dice, como dice Música Allá por todas las florecitas y escápate con honor de reo Música Ay, ay, ay Música 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 ¡A la altura, sí, señor! ¡Eso es solo! ¡Valca! ¡N! ¡K! ¡La reina de la chilena! ¡Y como dice, como dice! ¡Y qué bonitas son las jóvenes de mi pueblo, amigo! ¡A la sigla! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, 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 rico!